buenas buenas campeones como siempre bienvenidos al canal y estos son los avances nueva oferta es de brasil por hamilton campas daniel giraldo es nuevo jugador de millos todo indica que nacional podrá inscribir sus refuerzos frey rincón demandará a enado james rodríguez no descarta quedarse en hiberto jesus cabrera le tira dardo la directiva de américa comencemos mandar un saludo a las personas que comentaron el último vídeo juan david castellanos días héctor steven arias rivas kenneth santiago espinal julián cala daniel franklin federico ávila josé valega viloria y el mundo escalofriante pero antes de arrancar chicos con el vídeo te voy a pedir un pequeño favorito es que te suscribas al canal es totalmente gratis y me apoyas un montón por aquí en la pantalla te estaré dejando cómo hacerlo subo vídeos sobre fichajes noticias de la liga de play subo previas de los partidos de liga colombiana copa libertadores y copa sudamericana debajo del vídeo te sale la opción dale dura ese botoncito rojo deja tu like y tu comentario también ojo es importantísimo para que youtube recomiende el vídeo a más personas y podamos seguir creciendo familia y sin más dentro vídeo ya es oficial totalmente daniel giraldo es nuevo jugador de millonarios después de una pequeña demora ya que estaban arreglando los últimos detalles en su contrato el jugador llega libre procedente de santa fe pues un volante defensivo de mucha categoría fue de los mejores en la floja temporada de santa fe y llega para pelear titularidad que opinas jamé rodríguez no descarta el everton y es que posterior al amistoso contra el magister dijo me estoy sintiendo muy bien me siento en condiciones para poder competir ya sea acá o en otro lugar aún no sabemos estoy enfocado en estar cada día mejor el magister jugó con nosotros nos metieron 4 bajaron el ritmo pero nos habrían podido meter 10 menos mal que era un partido amistoso por eso hoy tengo el día libre mañana vuelvo a entrenar la premier inicia el fin de semana qué opinas de las palabras del colombiano la primera oferta del gremio porto alegre no convenció a tolima por los plazos de pago principalmente sin embargo según el medio globo esporte gremio está convencido de querer fichar al crack colombiano y aumenta en un millón la oferta por el jugador por el 80 por ciento de su pase o sea la oferta estaría alrededor de los cuatro millones de dólares además se habla de una modificación en los plazos de pago qué opinas juan carlos enado tuvo un paso por sao pablo y le quedaron debiendo 110 mil dólares por lo que tuvo una disputa con rincón al cual acusó de enriquecimiento ilícito eso no prosperó y ahora rincón hará una contra demanda y dijo esto es como un boomerang él y su abogado hablaron de mí y me perjudicaron mucho por una cuestión y toda acción tiene una reacción ellos no tuvieron cómo mostrar pruebas yo sí tengo muchas veces le quise ayudar a él pero infelizmente le creyó a su abogado y a sus equipos ahora va a tener que enfrentar este problema porque yo siempre he sido claro me perjudicó mucho y vamos a ver cómo nos toca voy a ir ante la ley y le voy a aprobar que tengo la razón es la diferencia entre él y yo qué opinas acerca de este lío atlético nacional podría inscribir sus jugadores el equipo verdolaga habría hecho una preinscripción de sus jugadores en el comet para que en caso de solucionar su problema con corte lugar pudieran inscribir los jugadores a pesar de acabar la fecha oficial de inscripción y se habla en ciertos medios que el conjunto verde habría llegado a un acuerdo de pago con corte lugar y estarían ultimando los últimos detalles esto explotó gracias a este tuit del periodista gustavo lópez cuál es tu opinión acerca de esto y en su carrera de tira un dardo la directiva de la américa de cali diciendo tenía el sueño de una experiencia en el exterior y dentro de esa negociación que hubo en américa terminaron en que yo no renovara para mi concepto fue la manera de renovación el tiempo no fue prudente muy a la ligera terminados el contrato para uno decir algo que tienen que tener el conocimiento de cómo fueron las cosas yo también podría decir que la negociación fue directa con don tulio con américa ya teníamos algo acordado y todo se detuvo porque yo pedí que la prima se me pagará en dos partes en los últimos meses faltando poco tiempo para el vencimiento del contrato me manifiesta que no hay plata en el club qué opinas acerca de las palabras del crack de la américa los chicos esto ha sido todo por hoy no olvides suscribirte para apoyarme muchas gracias déjame tu like tu comentario con tu opinión del vídeo y sin más chicos nos vemos